Saludo a todos los participantes de este torneo de pesca rodeo de lanchas mexicanas en su edición 43. Desde luego agradecerle a todos los participantes su confianza en este torneo, un torneo en el cual participa el gobierno del estado. Estamos promocionando la modalidad del catch and release. Y el catch and release, el liberar especies que no dan la talla permitida, es algo muy importante para nosotros porque estamos protegiendo las especies que están en la zona y esto nos da un valor agregado porque estamos cuidando a los peces, cuidando la naturaleza, pero además se otorgan puntos a los pescadores y decirles que como gobernador voy a seguir apoyando todos estos eventos en favor de nuestra isla y en favor de Quintana Roo, a todos los torneos de pesca. Muchas felicidades. Enhorabuena por Cozumel. Enhorabuena por todos ustedes. Muchas gracias.